Hola, buenas, mi nombre es Maximiliano Castro, jefe del Departamento de Salud de San Vicente de Tahuataua y quisiera dar a conocer nuestra preocupación como Departamento de Salud que tenemos con el alza de casos COVID que tenemos a nivel nacional y también a nivel regional. Acá en la Comuna aún mantenemos pocos casos activos, pero según lo que muestran las estadísticas a nivel nacional y a nivel mundial, durante el próximo mes, ya sea en febrero, nos vamos a encontrar con un pic de alza de casos. Es por eso que llamo a toda la comunidad a vacunarse. Aquellos que no tienen ni siquiera una vacuna, por favor que se acerquen al centro de vacunación que continúa donde mismo, en el gimnasio municipal, y que tiene horario ahora desde las 8 de la mañana hasta agotar stock. Es súper importante que se vacunen porque aquellas personas que no tienen ni siquiera una vacuna son más propensos a enfermar de forma más grave. Es por eso este llamado y también recordar que ya vamos a comenzar con las cuartas dosis. El gobierno ya nos entregó los calendarios que están en las plataformas, así que hacemos el llamado para el próximo lunes, que es el lunes 10 de enero. Aquellos inmunocomprometidos, última dosis hasta el 12 de septiembre, y aquellos mayores de 55 años, desde el lunes 7 de febrero, que hayan recibido su última dosis hasta el 15 de agosto. Así que dejamos esta invitación. Las próximas fechas o los otros rangos etarios van a ser informados cuando el ministerio entre este calendario. No depende de nosotros como municipio, como departamento de salud, sino que seguimos lineamientos a nivel nacional. La cantidad de vacunas también son distribuidas a nivel regional, tampoco depende de nosotros como municipio, pero sí tenemos un gran stock para cubrir toda la gente que está llegando en este momento a vacunarse al gimnasio municipal. Les dejo la invitación y por favor, cuidémonos nosotros y cuidemos a nuestras familias. Muchas gracias.